La mujer que yo tenía, la negra que más quería Se fue y me dejó solito, y ahora que no está conmigo No sé dónde se ha metido, vivo como un huerfanito Se fue sin decirme nada, sin decir ni una palabra No sé si se fue con otro, lo único que yo quiero Es que vuelva a mí de nuevo, que me estoy volviendo loco Si la ven, si la ven, dígale que vuelva a qué Que no puedo vivir sin ella y no sé qué hacer Yo me paso la noche llorando esperando que A darme su cariño algún día quiera volver Si la ven, si la ven, dígale que vuelva a qué Que no puedo vivir sin ella y no sé qué hacer Yo me paso la noche llorando esperando que Ay, 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 a darme su cariño algún día quiera volver Ay, 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 si la ven, dígale que vuelva Que no puedo vivir sin ella Si la ven, dígale que vuelva a qué Que no puedo vivir sin ella Es que quiero un pechadera Solo ella me va a disfrutar Es que quiero un pechadera Solo ella me va a disfrutar Tú no querías bailar Coge baile Y se soltaron los toros otra vez Si la ven, dígale que vuelva Que no puedo vivir sin ella Es que quiero un pechadera Solo ella no me espera Si la ven, si la ven, dígale que vuelva a qué Que no puedo vivir sin ella y no sé qué hacer Yo me paso la noche llorando esperando que Ay, 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 a darme su cariño algún día quiera volver Ay, 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 si la ven, dígale que vuelva Que no puedo vivir sin ella Si la ven, dígale que vuelva Que no puedo vivir sin ella Es que quiero un pechadera Solo ella calma mis penas Es que quiero un pechadera Solo ella calma mis penas Es que quiero un pechadera Solo ella calma mis penas Nelson Mendoza Si la ven, dígale que yo sigo viviendo En la calle to' esquinas No pa' aquí ¿Ok? Oscar ¡Suscríbete al canal!